Muchas gracias Diego. Vamos a ver los goles que ustedes narraron con Mariano Kloss en el Casablanca de Quito. Primero el saque de banda de Reascos para el conjunto de Bausa. La aguantó, giró y salió Barco. Fíjense cómo toma ventaja de su posición Ambrosi. Evitando el cierre, por ejemplo, de Baez. Liga ganaba 1 a 0. El estatismo, la pasividad de los jugadores de Independiente. 6 rodeando un sector que terminó siendo del 1 de Ambrosi. A los 7 del complemento, la circulación de Liga de Quito a flor de piel. Llegó Bolanios, la triangulación ahora con Barcos. El pase de Ambrosi y Bolanios para el 2 a 0. Liga le ganó Independiente sin atenuantes en Quito.